Muy buenas a todos soy Foragor y bienvenidos a HappyWiz HappyWiz HappyWiz, claro que si Fora Bienvenidos chicos a este grandísimo juego que llevaba mucho tiempo sin probar Y sin jugar y esta mañana me he metido a ver si me habéis creado niveles Y he visto que si, me habéis creado niveles por fin Por fin, por fin, gracias, gracias, gracias Después de pediroslo Después de pediroslo Tercera vez que hago esto, me cago en la cola Vale, vamos para allá, venga, vamos a darle, a ver Fola pongo más bol, a ver Para saltar más alto pulsa control Más espacio, control más Espacio y la... Pues sí, pues sí Noob, JB, Good, Better, PewDiePie PewDiePie, no es PewDiePie, es PewDiePie Fola, PewDiePie, a ver Fola, salta, salta Fola, salta Llegué, llegué, bien, perfecto Vamos, bien, no, no Vamos, Fola, ahí está Madre mía, voy a hacerlo Voy a llegar, voy a llegar al epic Voy a llegar al epic Voy a llegar, eh, os juro que voy a llegar Al epic, wow, el master Madre mía, casi, 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 casi Vale, ahora el master, master Llegué y ahora es master of happy wheels La madre que me parió, la madre que me parió Wow, lo llegué Perfecto, pulsa Z Z, 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 vale, tengo que pulsar el Z Y ahora qué, y ahora qué ¿A dónde voy? ¿A dónde vas, muñeco? No lo sé, no lo sé A ver, venga, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por la izquierda, por la izquierda No te partas, no te partas No va, voy a morir, voy a morir Tú lo sabes, yo lo sé, Brigwine No, no lo sé Vamos por aquí ¿Y ahora qué? Salta, salta Por ahí mismamente ¡No! ¡No! No cabes, gordo Eres gordo ¡Gordo! Sí, bitch No, 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 no No quiero quedarme donde lo dejé No, 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 por favor, eh No, por favor Vamos Por ahí Bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta A ver ¿Eso qué es? No sé qué es eso Pero eso seguramente me mate No lo voy a coger No lo voy a coger No, no, porque te partes Porque te has partido bien Me lo pasé Bravo, 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 bravo ¡Polagor imposible! Vamos a ver A ver, ahora este es mi segundo nivel No me dejan leerlo No me dejan leerlo, primo No creo que lo pase si eres fail, agor Pero igual Con un poco de inteligencia Le pillas el truco Saludos a Cristian y Álvaro Y... Ok Ok No pasa nada, hermanos No pasa nada Yo restar nivel y ya está Tengo que ser inteligente, ¿no? Voy a ser inteligente Mentira Esto no Madre mía, ¿a dónde voy? ¿Dónde vas? Vale, hay que ir Hay que ir por aquí Vamos Venga, yo creo que tú puedes Cuidado la mina esa Cuidado la mina esa No la toques, primo Vale Ahora ¡Ahora! ¡Wow! ¡Woohoo! Imposible No hay nada Imposible para Folagor 03 A ver Folagor 03 Pogo Saludos desde Perú Saludos a todos los peruanos Que me están viendo Y este nivel está hecho Para Folagor 03 Bien, bien, bien Me gusta A ver A ver Salta, primo Bien Cuidado ¡Oh! La metí una pata Que no se lo cree Ni él Me cago en la cona Vale, para arriba Bien Sí, sí, sí A ver Sigue saltando Sí ¡Oh! En tu cara, primo ¡Fulanos! Ahí está Madre mía Brutal La pata que le pega Y ahora Es el último, eh Es el último Fola Vaya gritos Que me pegábamos Sí ¡Oh! Venga Están un kit Y ahora sí Vía libre Vía libre Para poder saltar ¿Por qué no saltas tanto? ¿Por qué? ¿Quieres saltar? Ahí está Sí ¡No! Retrasado Es que Es que Es que a la mínima Es que a la mínima ¡Muere! No pasa nada No pasa nada, hermanos ¿Eh? ¿Pasa algo? ¿Yo? ¿Qué va? No va a... Vale, se acabó Se acabó Me rindo Me rindo Me rindo Fola versus Frigo Vamos a probar A ver A ver Hola, soy Darryl de Perú Otra vez Perú Joder, espero que lo pases bien en este nivel A ver, Frigo Me gusta tu canal Pokémon, me gustas Tú, qué, qué, qué Frigo Frigo Adri ¿Qué es esto? Vale, me cago en la... Grandísimo nivel Fola or saltos Feilagor No podrás pasar este nivel Frigo te tiene que lanzar dos huevos Llegaste hasta acá Frigo es mejor Y el de arriba no pone absolutamente nada A ver hasta dónde llegamos, hermanos Yo creo que voy a llegar hasta acá Vamos 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 ¡Ah! Bueno Pensaba que iba a llegar a Feilagor Pero no He llegado Hasta no podrás pasar este nivel ¿Cómo que no? No me lo puedo creer ¡Ja, ja, 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 ja! En serio, tío ¡Ja, ja, ja! Fola, Gori, Casandra Vamos a ver... Seamos... Este, el de siempre, ¿no? Vale, ve despacito XD Vale, vamos a ir despacito Vale, aquí tengo que saltar ¡Salta! ¡Salta! Vale ¡Ten cuidado con los sims! ¡Hostia! Vale Voy a morir Estoy muerto No estoy muerto ¿A dónde voy? ¿A dónde me lleva esto? ¿A dónde me...? Al fin del mundo puede ser Quizá, quizá sí ¿A dónde voy? Acaba de desaparecer No sé dónde me lleva esto Creo que he muerto, ¿verdad? Vamos, por favor, tienes que rescatar a Casandra Vale Tengo que rescatar a Casandra Para la gente que... Para la gente que no lo sepa Casandra es de los sims, ¿vale? Vamos, salta ¡Bieeen! Y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué No lo sé, no lo sé ¡Ten cuidado con los sims! Me cago en mi puta vida Me cago en la cona de las conas En la madre que me parió Y en todo lo que se menea ¡Salta! Bien, saltado Te cuido con los sims Vale, ¿ahora qué? Gracias por salvar a mi héroe ¡Le he salvado! ¡He salvado a Casandra! ¡Wow! Me quedé sin piernas Pero he salvado a Casandra Que es lo que quería Y lo que he venido a hacer Eres muy guapo, pero... Uy, cuidado, cuidado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Cómo que no...? Soy el hombre más guapo del mundo Creo que... Eso lo sabe todo Hasta Peter lo sabe Haces demasiados fails Así que... Así que qué Así que qué No me puedo casar contigo Lo siento He perdido mis piernas para esto ¡Ja, ja! Pero victoria Da igual, ¿vale? Da igual Vale, por nada más Dejarlo por aquí, chicos Espero que haya gustado muchísimo este video de Happy Wheels Es un poco raro un montón de niveles que habéis creado ¿Podéis crearme más? Por favor, ¿eh? Para el siguiente video yo quiero Quiero más Me gustaría que me hicierais quiz de esto O sea, preguntas O niveles más Que no sea tan imposible Tanto de saltos Por favor, me cago en la cona Niveles largos y variados O que cuenten historias O... Yo qué sé Venga Que huele vuestra imaginación Me cago en la cona Podéis dejar un like, un comentario Si queréis más Happy Wheels Y nos vemos mañana Con más Un saludo, chicos ¡Adiós!